En el tutorial de hoy te enseñaré cómo estabilizar tus vídeos en la versión gratuita de DaVinci Resolve. Aprenderás a utilizar los tres tipos de estabilización principales. También te voy a enseñar una forma de estabilizar secreta para estabilizar los vídeos más complicados. El primer vídeo que estabilizaremos es un plano fijo grabado a mano. Este es el caso más sencillo y más fácil de estabilizar. En segundo lugar, vamos a estabilizar un vídeo con bastantes vibraciones y con un leve desplazamiento a la derecha. Es un plano un poco más complicado, pero también es fácil de estabilizar. Y por último, estabilizaremos este vídeo. A simple vista puede parecer un vídeo muy sencillo, pero este tipo de planos con movimiento 3D y con varios elementos en pantalla pueden llegar a confundir al estabilizador y en muchos casos dar problemas. Pero no te preocupes, te enseñaré a estabilizarlo a la perfección. Muy bien, vamos a empezar con el plano más sencillo. El primer paso es seleccionar el clip de vídeo que queremos estabilizar y abrir el menú de inspector ubicado en la parte superior derecha. Aquí podemos encontrar la función de estabilización. Asegúrate de que está activada. Este círculo debe aparecer en rojo. En el apartado de modo, si hacemos clic en esta pequeña flecha, nos aparecerán tres modos distintos de estabilización. Perspectiva, semejanza y traslación. El primer modo, perspectiva, es el modo de estabilización más avanzado que tiene DaVinci Resolve. Pero esto no significa que siempre sea la mejor opción. Este modo de estabilización analiza todos los movimientos del vídeo, incluyendo los movimientos de cabeceo y de guiñada. Recuerda estos dos movimientos. Más adelante, cuando establecemos el último vídeo, nos van a dar problemas. El segundo modo es el de semejanza. Si seleccionamos este modo, DaVinci Resolve analizará todos los movimientos del vídeo, menos el de cabeceo y el de guiñada. Y por último, traslación. Es la forma más básica de estabilizar un vídeo. DaVinci Resolve tan solo analiza los movimientos más simples. A la hora de estabilizar tu vídeo, recomiendo seleccionar primero el modo de perspectiva. Y en el caso de que no dé un buen resultado, cambiar el modo a semejanza o a traslación. Perfecto, ya conoces los tres modos de estabilización. Si activamos la casilla de bloquear cámara, esto estabilizará el vídeo como si la cámara estuviese en un trípode. Es decir, la cámara estará completamente fija. Tan solo te recomiendo activar esta opción en casos muy concretos donde quieras un plano totalmente fijo. Por otro lado, tenemos la casilla de zoom. Esta sí que debe estar siempre activada. Es importante, ya que si desactivamos y estabilizamos nuestro vídeo, al no aplicar un zoom, van a aparecer unos bordes negros en tu vídeo. Si ahora activo la casilla de zoom, como podéis ver, nos aplica un zoom automático y se arregla este problema de los bordes en negro. A continuación, vamos a ver las opciones de proporción, atenuación e intensidad. La proporción, explicado de la manera más sencilla, es la cantidad de imagen que estamos dispuestos a recortar para estabilizar el plano. Es decir, cuanto más estabilización queramos, más imagen perderemos. Si quieres aumentar la estabilización, debes bajar el valor de proporción. De esta manera, el efecto de estabilización será mayor. Pero también, se tendrá que hacer más zoom en tu vídeo y perderás más imagen. Si tienes archivos de vídeo en baja resolución o de baja calidad, no es aconsejable disminuir mucho el valor de proporción. Por otro lado, si quieres disminuir la estabilización y recuperar más imagen, tienes que subir el valor de proporción. En caso de subirla a 1.0, la estabilización será la mínima. Dejar el valor a la mitad, a 0.5, suele ser una buena opción. Luego, puedes modificarlo si es necesario. La opción de atenuación afecta a la suavidad de la estabilización. Se utiliza para eliminar los movimientos de cámara más bruscos. Al contrario que la opción de proporción, si subimos el valor, la estabilización será más suave. Y si lo disminuimos, será menos suave. Ten en cuenta que al aumentar la atenuación, también hay que hacer zoom y se pierde parte de imagen. Por último, intensidad. Es la fuerza con la que se va a aplicar la estabilización. Es mejor no modificarlo y dejarlo en 1.0. Pero bajarlo no suele dar buenos resultados. Perfecto. En este ejemplo, pondré los parámetros que vienen por defecto. Y ahora, para estabilizar el vídeo, tan solo hay que hacer clic en estabilizar. DaVinci Resolve empezará a analizar el plano para poder estabilizarlo. Ya ha terminado. Ahora, si reproduzco el vídeo, podemos comprobar que todas las vibraciones han desaparecido. Voy a desactivar la estabilización para que podáis comparar. El vídeo sin estabilizar. Y ahora, el vídeo estabilizado. Se nota muchísimo el cambio. Y esto lo puedes conseguir con tan solo un clic. Importante. Si ahora cambias los valores de proporción, atenuación o intensidad, debes volver a hacer clic en estabilizar. Y DaVinci Resolve aplicará estos cambios automáticamente. Vale. Ahora vamos a estabilizar rápidamente el segundo ejemplo. Y luego, te enseñaré el método secreto para estabilizar vídeos más complicados. Hacemos clic en el clip de vídeo y nos dirigimos al menú de estabilización. Voy a estabilizarlo con el modo de perspectiva. Doy clic en estabilizar. Vamos a ver qué tal ha quedado. Vemos que las vibraciones han desaparecido, pero la cámara se tambalea un poco. Podemos aumentar la proporción y la atenuación para disimular ese tambaleo. Un error común que comete mucha gente es estabilizar todo el vídeo entero. Imaginad que yo estabilizo todo el vídeo, pero tan solo voy a utilizar esta parte del principio. Esto está mal. Siempre que vayáis a estabilizar un vídeo, hacerlo solo en la parte que necesitéis. El resultado final será muchísimo mejor. Perfecto. Vamos con el último vídeo. Ya adelanto que este será el más difícil de estabilizar. Vale. Vamos a probar de estabilizarlo con el modo de perspectiva. Como en los anteriores ejemplos. Hago clic en estabilizar y a ver si hay suerte. Spoiler. No la hay. Reproducimos el vídeo y... Tú solo querías estabilizar el vídeo y ahora todo ha empezado a bailar. ¿Recuerdas que al principio del vídeo he mencionado que el modo de perspectiva analiza los movimientos de cabeceo y de guiñada? Ese es el motivo por el que la estabilización está haciendo cosas raras en este plano. Vamos a probar si cambiando de modo se soluciona. Seleccionamos el modo de semejanza y estabilizamos. Vale. Ya no tenemos el error del bailoteo de antes. Pero la estabilización final sigue sin ser muy buena. ¿Cómo podríamos mejorar la estabilización en un vídeo como este? Eso es. Estabilizando el vídeo en Premiere. Nah, es broma. Utilizando el método secreto. A ver. He estado llamándolo método secreto, pero no es que sea un súper secreto. Pero es una función que está bastante oculta. Vamos a ver de qué se trata. Esta vez vamos a estabilizar dentro del módulo de color de DaVinci Resolve. Muy bien. Una vez dentro con el vídeo que queremos estabilizar, debemos dirigirnos al panel de seguimiento. Aquí, de forma predeterminada, nos aparecerá el menú de seguimiento Power Window. Esto no nos interesa para nada. Aquí vemos que tenemos seleccionado el icono de Power Window. Debemos hacer clic en el segundo icono. En el icono de estabilizador. Asegúrate de que no estás en otro menú. Una vez en el menú del estabilizador, vemos que hay un botón de estabilizar. Y si hacemos clic abajo, nos aparecerán los modos de perspectiva, semejanza y traslación. Este estabilizador es exactamente el mismo que te he enseñado anteriormente en el módulo de edición. Ahora, para ir al estabilizador secreto, debes hacer clic en esos tres puntos de aquí y buscar estabilizador clásico. Hacemos clic. Genial. Ya hemos activado el estabilizador clásico. Ahora, si hacemos clic abajo, ya no nos aparecerán los modos de estabilización. Ahora aparece Seguimiento de nube de puntos y Seguimiento por puntos. Seleccionamos Seguimiento de nube de puntos. A continuación, debemos activar el modo interactivo, haciendo clic en esta casilla. Al activarlo, nos aparecerán unas cruces muy pequeñas en el visor. Voy a hacer zoom para que podáis verlas bien. Da Vinci Resolve analizará el movimiento que hacen estas cruces durante el vídeo para luego poder estabilizar el plano. Ahora hay que eliminar estas cruces para poder elegir nosotros mismos qué zonas queremos que analice. Haz clic en este icono y se eliminarán todas las cruces. Ahora debes investigar un poco qué tipo de vídeo tienes y seleccionar la parte más adecuada para estabilizar. Por ejemplo, puedo seleccionar solo los elementos del fondo haciendo clic izquierdo. Da Vinci Resolve estabilizaría el vídeo basándose solo en esa zona. Poder elegir que tan solo analice una parte del vídeo es algo bueno, ya que hay partes de nuestro vídeo que están perjudicando la estabilización. Anteriormente, cuando hemos estabilizado este vídeo, la parte de arriba es la que daba más errores. Todo empezaba a bailar. Por eso, he pensado que analizando solo la parte de abajo del vídeo puede que la estabilización dé mejores resultados. Ahora vamos a probarlo. Pero antes, algo que tenéis que tener en cuenta es que no hace falta analizar las zonas en un recuadro grande. Puedes analizar una zona concreta que sea más pequeña, luego hacer clic en este icono. Al hacer clic aparecerán las cruces. Ahora voy a añadir la zona de este árbol de aquí y vuelvo a hacer clic en el icono. Como ves, estoy añadiendo las cruces solo en las zonas concretas que yo quiero. De esta manera puedes evitar zonas que perjudican al estabilizador. Quería mencionar esto porque creo que es importante. Ahora vamos a estabilizar el vídeo. Como te he comentado anteriormente, en este caso solo voy a seleccionar la parte de abajo del vídeo. Hacemos clic en este icono y nos aparecerán las cruces de rastreo. Cuando ya tengas todas las cruces, debes rastrear el movimiento. Para ello, hacemos clic en rastrear hacia adelante y hacia detrás, en este icono de aquí. Al terminar, el vídeo aún no está estabilizado. Solo hemos hecho el rastreo de movimiento de las cruces. Para estabilizarlo, debes pulsar el botón de estabilizar. Haz clic y DaVinci Resolve lo estabilizará al momento. Vamos a reproducir el vídeo a ver qué tal y ahí lo tienes, mucho mejor, sin errores, bailes ni cosas raras. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Como siempre, si quieres aprender mucho más sobre DaVinci Resolve, por aquí te dejo un curso gratuito. Y si quieres que el algoritmo de YouTube te diga lo que tienes que hacer, este otro vídeo es perfecto para ti. Y nada más que aprender por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. O no.